En siete meses que van de la liberación del precio de las gasolinas Magna y Premium, así como el diésel, que se vende en estaciones de gasolina de la localidad, los valores que se registran de cada uno de los combustibles es variable, por lo que no se entiende el concepto de esta liberación, que conforme a manifestaciones que con anterioridad había hecho Pemex en el sentido de que el precio iba de acuerdo al centro de distribución del energético a las gasolinerías. Pero da la casualidad de que las estaciones que están a menos de un kilómetro de este lugar, el precio que se registra es mayor que en el resto de las gasolinerías. Y caso concreto, la que se encuentra en Lomas de San Javier y el Boulevard, Otilio González, en donde el precio de la gasolina Magna, la Premium y aún el diésel, su costo es bastante bajo que otros más que se encuentran cercano al centro de distribución de Pemex. La verdad es que los costos varían y en muchas, entre estación y estación, hasta de 30 centavos por litro y en los siete meses que tiene esta disposición de la liberación de los precios del combustible, es ya significativo el incremento. En el caso de la Magna, alcanza los tres pesos de aumento por litro y en la Premium son poco más de cuatro pesos y en el diésel son casi tres pesos por litro. Con imágenes Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.